Amigos de la radio de hoy y de sus distintas plataformas digitales, como siempre me da mucho gusto saludarles en este viernes, como todos los viernes, memorias de nuestra gente recorriendo las calles de la ciudad para platicar con distinguidos matehualenses, personajes que sin lugar a dudas tienen mucho que contarnos acerca de la historia de nuestro Matehuala. Y el día de hoy estamos con el padre Delfino Estrada Reina, pues para conocer desde su niñez hasta lo que es su vida sacerdotal, y esto en verdad que nos da mucho gusto y por eso quiero invitarle para que nos acompañe, que nos siga en esta tarde aquí en la frecuencia 105.5 en FM y a través de nuestro Facebook de hoy. Padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí platicando el día de hoy para conocer acerca de lo que ha sido su vida, padre. ¿Cómo está? Muy bien. Y pues espero que logre darle fuerza hasta las ideas de cuando uno nace. Yo nací por la calle 5 de Mayo, allá por cerca de Mariano Vázquez. ¿Allá por el Pau? Por el Pau. Yo soy de los que encontré el parque Álvaro Obregón, antes que se llamaba Centenario. Ah, se llamaba Centenario el parque. Centenario, sí. Y entonces, este, ahí no había lo que había adoquines y todo eso, era pura tierra. Jugábamos entre la tierra a las canicas, ahí nos poníamos a jugar todos los vecinos de aquel rumbo. Pero regaban los parques, el parque Álvaro Obregón, 5 de Mayo, y bajaba el agua que venía del Ojo de Agua en caños de bloques negros de la fundición. Sí, 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 sí. Sí nos acordamos muchos de ese cañito que venía del agua corriendo desde el Ojo de Agua. Sí, desde el Ojo de Agua. Y jugábamos con los palitos que compraron, compraron paletas de hielo. Había palitos de madera que los echábamos, echar competencias por el agua, y seguían hasta... ¿En los cañitos? En los cañitos, hasta donde se regaba. Ajá. Y ese caño seguía por 5 de Mayo y bajaba hasta lo que era el rastro antiguo, lo que era ese ahí la de... Donde entran los camiones de la basura, no sé cómo se llama. Ah, sí, Mariano Vázquez. Mariano Vázquez, por ahí entraba el agua y seguía para abajo. Ah, órale. Ahí había el rastro municipal y entonces íbamos siguiendo los cañitos donde iban los palitos. Más allá abajo seguía, el agua seguía hacia abajo. Ya después ahora se quitaron los caños, ya no quedan señas más que de alguno que otro bloc negro que había ahí de la fundición que quedó por ahí, que está muy bien pegado, y entonces eso es lo que en ese tiempo hacíamos, jugábamos de jóvenes, de chiquillos, y entonces en el parque, pero a nosotros nos tocó el parque así de tierra. Oiga, padre, de lo que hemos escuchado y que lo que nos han platicado también en este programa, es que entonces por el rumbo que usted vivía ya era casi el monte, o ya sí estaba más poblado. No, estaba poblado. ¿Hasta dónde llegaba? Este, hasta Mariano Vázquez, hasta ahí llegaba, lo que era la autónoma gasolinera que está en el Nava. Ajá. Hasta ahí llegaba a Matehuala, después había una que otra casa así ya suelta. Ajá. Muy aislada. Muy aislada. Y también aquí abajo, por el otro es la calle de, la que está abajo de aquel lado, el 5 de Mayo. Ajá. No me acuerdo el nombre. 16 de septiembre. 16 de septiembre. Ahí ya empezaban a haber pocas casitas, una que otra casita para abajo. Ahora ya se pobló todo eso, pero antiguamente no, ahorita por ejemplo estaba leyendo de la Morita, era un ranchito, un pueblito que estaba de aquel lado de, lo que es una colonia nueva de allí, de la Lagunita, por allí para atrás de este lado, y le decían la Morita, me acuerdo que mi papá me decía, no, pues que la Morita, vamos a ir a la Mora, algo así, Morita. Y empezámonos allí a conocer todo eso, ya después fuimos creciendo y yo estuve en las Rosas Moreno, en la Escuela Rosas Moreno. ¿Las Rosas Moreno ya estaba allí en ese lugar? Ya estaba allí, cuando yo llegué, ya me acuerdo, ya estaba allí. Ah, ok. Y eran, eran los edificios, eran altos, de techo alto, y salones ahí había. O sea, ¿no estaba el edificio como está ahora? Como está ahora, no. Ah, ok. Por eso es más nuevo, más moderno. Y lo demás iba, pues allí estaba parte de lo que ahora es el PRI, era la Cruz Roja Antigua. Ah, sí. Allí estaba, y ahí empecé yo también en la Cruz Roja Antigua a trabajar como socorrista. Ah, ahora, entonces usted fue socorrista. Fui socorrista, y empezamos allí a trabajar, varios, pues como éramos del barrio, pues ahí nos juntábamos, y como estaba la Cruz Roja allí, pues allí empezábamos a platicar. ¿Y quiénes eran los del barrio, padre? ¿Quiénes se juntaban desde niño? ¿Cuáles, algunos amigos que recuerden, algunos compañeros? Bueno, algunos amigos que recuerden, ahorita no, pues casi todos se fueron, nomás empezaron a primar y desaparecieron. Todos fueron buscando la vida en otros países, en Estados Unidos, en Monterrey, o Saltillo. Por ahí se perdieron, que ya a veces no los encuentro, están acá en el Bajío. Estudiaron para torneros y todo eso, y se fueron metiendo por otros estados. ¿Y usted sí se queda aquí? Yo me quedé aquí, porque mi papá nunca se quiso ir de aquí, él dijo que no, que no, aquí quedaba, y aquí se quedó. ¿Sus apellidos son muy conocidos aquí de Matehualas, de familias de Matehualas? No sé si tenga relación, lo que es la familia Estrada, la familia Reina, como que son unas familias muy grandes. Sí, mi papá era de Guanamé. Guanamé tenía familiares, había familiares. ¿Ese estado ese? El municipio de Venado. Ah, sí. Y entonces mi mamá era de acá, por empezar, la Puerta de la Huasteca, por Ciudad del Maíz, por ahí. ¿Sabes cómo se conocieron sus papás? Oh, solo Dios sabe cómo, solo Dios sabe cómo se conocieron ellos. Mi abuela era maestra de escuela primaria. Ah, ok. Y a lo mejor te acuerdas de Rosa Zapata, Rosa Martínez Zapata. Y entonces ella se vino de, primero estuvo como maestra por esa zona de la Huasteca, y se vino como ranchando así, hasta que llegó aquí al rancho de por aquí del altiplano. Pero ya cuando estuvo aquí en Matehuala, que Matehuala tenía unos 5 mil habitantes o menos, ella empezó a preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer con estos muchachos que traigo con sus hijos? Y dice, no, mejor ya me quedo aquí y aquí me voy a establecer, y ya se estableció y se quedó ya aquí. Así quedaron ellos hasta por aquí. Y probablemente por eso mi papá también, que era de por aquí. Mi abuelo era de Pastoriza, más o menos, por esos rumbos de Hipóa, por ahí. Y después, cuando empezó la revolución, se vinieron para acá, y aquí quedaron en Matehuala. Y así, pues a grandes pasos, es la historia. Es la historia, pero era cuando eran puros caminos de tierra. Sí. Todavía, todavía. Yo creo que no estaban, cuando sus papás, todavía no estaban ni en la carretera 57. No, no estaban ni en la 57, eran los carretones. Sí. Y que todo el tiempo andaban acá, había la gente, y carretones, y así ellos dicen que salieron de Pastoriza, en carretón. Sí, ese era el medio de transporte. El medio de transporte. Ajá. Y empezamos ahí a, pues ahí empezaron a comprar terrenos ahí por la 5 de mayo. Ajá. Y entonces, ahí ellos quedaron ahí todo el tiempo, toda la vida. Oiga, Padre, y luego usted estudia la Escuela Rosas Moreno, la primaria, y termina la primaria, ¿y qué sigue de ahí? La secundaria la estudia. ¿En cuál secundaria? Aquí en la que estaba, ahí en la Zarco. ¿La que ahora es la Zarco? Lo que ahora es la Zarco. ¿Dónde estaba cuando usted estudió la secundaria? Estábamos, o sea, ¿dónde está la prepa? Ahí, ahí sí es cierto, ahí empezó. Ahí empezó. Ahí estaban las dos, la prepa y la secundaria. Me tocó como un año todavía aquí en la de la Zarco. ¿Escobedo? Aquí por Bucanegra, por allí. Ah, ok. Ah, ya después se cambió, sí es cierto. Se cambió de la, se para de la prepa y empieza ya acá en el nuevo edificio. En el edificio de la que está ahí en el pueblo, en el parque del pueblo. Y ahí empezamos, ahí terminó la secundaria. Y después ya como que me dieron ganas de entrar al seminario y me empecé a meter mucho a, estudié la preparatoria en San Luis, en el Instituto Manuel José Otón. Y entonces, este, estuve allí, pues dos años. Y como al tercer año, tercer o cuarto año que me, que estaba allí en San Luis, pues ya ves, uno que es desesperado cuando es joven, anda por aquí, por allá y haciendo, ya me voy a salir del seminario. Me salió un año, pero al año me encontraron los misioneros comunianos y entonces empecé a platicar con ellos y me proponen que me vaya a las misiones. Entonces, pues no está mal la idea y empecé a estudiar, entonces empecé a hacer la preparatoria, lo que seguía de teología en México. Ya me hice la teología en México y me mandaron a estudiar en Roma. Estuve en Roma, estuve en Roma, en el, en Propaganda FIDE, se llama la, la universidad que es para las misiones. Y allí estuve tres, cuatro años. Y después regresé a trabajar aquí en México, estuve en México, en, lo estuve en la, en la Chinantla, en Oaxaca, trabajando con indígenas chinantecos. Estuve ahí como tres años, cuatro años y me cambian a, otra vez a Roma y estoy ahí como otros tres años y ya me voy a, de allí, me mandan a, a la África. Y eso es también muy interesante, pero a ver, antes platíqueme, padre, ¿en qué consiste? Dice usted, entra al seminario, normalmente cuando una persona quiere ser sacerdote, ingresa al seminario. Usted entra al seminario, se sale del seminario y se va a las misiones. O sea, ¿qué diferencia hay allí? ¿Cómo está esa, es platíqueme? Es que, se supone que ya todos, por ejemplo, en México, todos están evangelizados, se supone. Ya todos, la mayoría conoce el Evangelio, conoce a Dios. Y en África no, es lugares paganos, como quien dice, en algunas partes me encontré negritos que bajaban de la selva a los caminos que no están pavimentados, son de tierra. Caminos donde empezaban a, hacían sus danzas autóctonas y todo, se ponían este, en el pelo, como tejido, hierbas así de hojas largas y todo eso en la cabeza y bailando. Y desnudos, nosotros nos prohibían que tomáramos, este, alguna foto, alguna cosa de cuando encontráramos así. Mejor que usáramos amigos para empezar a, entre que entrara la civilización. Pero hablaban dialectos muy diferentes, muy difíciles de, el, el más difícil que yo me encontré fue el chinanteco, el que era en China. ¿Te pareció algún dialecto? Pues alguno que otro, palabras, después ya con el tiempo que tengo aquí se me han ido olvidando muchos, muchos, este, formas de hablar. Pero aquí, este, el más difícil era el chinanteco, porque el chinanteco tenía tres tonos. Ah, ok. Entonces era el bajo, el medio y el alto. Bueno, eso es, por lo de las misiones, pero entonces, usted deja el seminario y estudia de misionero. Entro a, entro a hacer la teología normal. Ah, o sea, normal, o sea, usted entra a estudiar el sacerdocio normal. Normal. Ah, ok. Entro a la teología y empezamos a, cuando ya mandan a Roma, empecé a estudiar algo de misionología. Ah, ok. Una que otra, sí, materias, pero que por lo general es la teología la que tú vas aprendiendo y la que vas a hablar con la gente. Ajá. Y entonces hablas con la gente en la teología, pues que aprendiste, pero acá hay que aprender una lengua y aprender a hablar, a introducir la teología en la lengua, a introducir palabras nuevas. Por ejemplo, por ejemplo, el Espíritu Santo era toro, cuando estaba en África. Ah, ok. Y era Nariti Baba Narite Ea. En nombre del Padre Espíritu Santo, amén. Ah, ok. ¿Cómo es? Nariti Baba Narite Ea. Ah, ok. ¿Qué dialecto es ese? Es chinano, ese es este, usite. No, espérame, porque estoy confundiendo con Oaxaca. Ajá. Allá, este, estoy, este, era, ¿cómo se llamaba allí? Ya me acordaba, deja acordarme. Oye, ¿ya cuántos años tiene usted en…? Cuando me vine, ya me vine porque me echaron para acá, porque me dio el paludismo muy fuerte. Yo tenía el paludismo, pero le da uno cada tres meses paludismo, por el mosquito. Ajá. Entonces, llegó el momento en que ya el cuerpo era tan… no resistía, porque me había adelgazado mucho, pesaba como unos 46 kilos, maría. Y entonces yo dije, ay, vaya es todo. ¿Y actualmente cómo está esa región, Padre? ¿Qué sabe usted? ¿Ya se ha ido? Ya hay vacunas y todo, parece, pero… ¿Y las personas ya se han ido…? Se van componiendo, se componen uno, pero tienes que estar en una zona que no haya paludismo. Yo estoy aquí, no hay paludismo, entonces no me afecta en nada. No, pero de la civilización de las personas siguen… No, hay mucha, todavía mucha pobreza allá, haya mucha ayuda de Europa, de otros países, del Japón, por ejemplo, donde tienen hospitales muy buenos japoneses, chinos, pero la gente… Es que hay que transformar la mentalidad de las personas. Ajá. Y si tú no transformas tu mentalidad, es como aquí, si vas a Londres, en Inglaterra, hay todo un orden, el tren hasta el horario pasa, y a esa pasa el tren en un horario exacto, y en otros países no. Aquí en Mateo, cuando encuentras un horario de un autobús que pase exactamente aquí, y nunca lo vas a encontrar, y ahí así. Entonces hay que cambiar de mentalidad, porque no tenemos esa mentalidad, aquí nos tenemos que cuidar en las esquinas, de que no pase otro con más velocidad, porque no estamos habituados. Entonces tenemos que cambiar mentalidad. Y entonces todo esto pasó en África, en esas visiones. En esas visiones. En esas visiones eran… ¿Duró cuántos años allá en África? Duré como cinco años. Y los cinco años estando allí, no salió usted, no venía. No venía. Tardé en venir como unos diez años, aquí a Mateo. Y ya cuando me dijeron que vaya a morirse a su… así me dijeron, vaya a morirse a su tierra. Y entonces me vine, pues vengas a México. Pero aquí también hay misiones, entonces me podían quedar en las misiones. Pero en esa época, el señor obispo que estaba aquí, San Luis, que era Simansky, estaba por hacer la diócesis de Matehual. Y entonces fui a platicar con él, pues ya era de aquí de Matehual, platicando. Y el padre estaba, el padre de Toño, Toño Torres. Antonio Torres, Herrera. Herrera. Y entonces platicando, platicando, me decían, no te vayas, quédate aquí para poder organizarnos bien. Entonces ya hablamos con el obispo y todo eso. Entonces usted se queda a partir de cuando empieza la diócesis. A partir de cuando empieza la diócesis. Entonces, unos, unos, dos años, tres años antes empecé a, y me compuse. Al principio no podían, pues no podían ni caminar a eso. Sino que estaba en mi casa, pero ahí sentado, acostado y todo eso. Pues reponiéndome del paludismo que me había rebajado muchos kilos. Y entonces el padre Toño empezó a decirme, este, ven, ayúdame en la misa. Y ven, ayúdame en la misa. Y le digo, pero yo no puedo ir porque no puedo caminar mucho. Y dice, yo te mando la camioneta. Y me mandaba la camioneta y me traía a la misa. Me llevaba, me llevaba. Pues nomás lo hizo como la primera semana. Y después ya se, ya me dejó, vente, vente para acá. Y entonces empecé a acomodarme, ya empecé a ganar kilos. Empecé a estar más, más bien. Y ya empecé a quedarme aquí en Matehual. ¿Y ahorita cómo anda de salud usted, padre? Pues ando más o menos. ¿Se ve bien? Sí, me veo bien. Pero pues en la salud ya sabes que de repente hay bajones que te dejan casi fuera de combate. Ahora que estuve en la zona misionera aquí, estuve como tres, cuatro años. Me dio como bajón también. Yo estoy operado del corazón. Tego, marcapazos y todo eso. Pero sigo trabajando, no hay problema. Hago mi ejercicio, todo y más o menos. Me tomo las pastillas que me indica el médico. Ya nomás estoy viviendo uno de ganancia, como quien dice. Está ganándole un poquito. ¿Pero ya cuántos años tiene usted dentro de lo que es esta vida de sacerdocio? Híjole, hermano. ¿Cuándo? ¿Sententa y nueve? ¿Cuándo termina y se va ya a trabajar? Sí, pues ya tengo cincuenta años. Hay que festejar su próximo aniversario. Pues déjame asegurarme que sí cumplo esa edad. Pero es la vida que ha llevado uno como sacerdote. Pero sí, al principio empecé así, como en las misiones, como que sí, como que no. Allá en las misiones es mucho más bonita. Yo pienso que si yo me hubiera quedado en las misiones, a la hora ya me hubiera muerto. Porque el clima es tremendo, ¿eh? El clima es de los más peores que puede ser. Lo consume a uno fácil. Y toda la selva es, pues sí, mala para uno. ¿Le gustaría regresar nuevamente? A mí sí me gustaría regresar. Pero ahora ya me quedo pensando, ya estoy viejo. Ya no conviene ir a nada más a dar lástimas. Si no, pues mejor me quedo aquí en mi tierra. Sí. Y a trabajar, a hacer lo posible, por trabajar bien, por hablarle bien de Dios a la gente. Lo que aprendí en las misiones, lo que estoy aprendiendo con ellos, es una convivencia mutua de amor a Dios. Sí. De la gente y nosotros. Hay una comunicación más directa en esa situación que se vivió. Que se vivió, sí. Pero yo el África me hizo hombre. Me hizo gente cristiana. Y ahora, pues a caminar. Esta es la vida, pero yo soy de aquí, de este terruño de Matehuala. ¿Y cuántos sacerdotes hemos tenido aquí de Matehuala, padre? Mira, la mayoría, a ver, muchos antes. No sé, ya no le he seguido los pasos, pero había muchos Matehualenses. El padre de Bildox. El padre de Bildox. El obispo. El obispo, sí. Ya murió, ¿verdad, el padre de Bildox? Sí. Y este, y hay otros padres que están aquí. De mi, más o menos de mi edad, de acordarme, ¿cómo se llama? Mario Asquez, pero él está en California, en La Paz, Baja California. Hay otro aquí en San Luis. Ay, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo ni los nombres. A veces vienen y platicamos y todo eso. Yo estuve en el grupo de jornadas y metí muchos jóvenes aquí al grupo de Matehual. Y hubo muchos sacerdotes que salieron de aquí. Normalmente ustedes, cuando están oficiando misa, invitan y piden oración para fortalecer lo que es la vida sacerdotal, para que lleguen más jóvenes a integrarse, a formar parte del sacerdocio. Pero, porque como que ya últimamente se está quedando de lado, ya nadie quiere seguir estos pasos. ¿Cómo debe uno de saber que tiene el llamado de Dios para seguir una vida sacerdotal, padre? A lo mejor eso es lo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. A lo mejor. ¿Cómo podemos? No, no nos damos cuenta, yo creo, porque vivimos la vida así como viene, sin fijarnos mucho en Dios. Y a veces, cuando ya nos fijamos, nos damos cuenta que existe y entonces vamos a siguiendo, siguiendo el paso. Porque cada vez hay menos sacerdotes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está la situación? Cada vez podemos decir que hay menos sacerdotes, pero sí hay vocaciones. Poquitas, pero hay. Pero yo pienso que Dios va abriendo las puertas en otras maneras. Por ejemplo, se habla de diáconos casados y todo eso. Entonces, ahí va a haber quien apoye. Y a lo mejor se pueden acabar los protestantes y la misma gente es la que sigue. Se pueden acabar los sacerdotes y la gente sigue avanzando porque va siguiendo a Dios. Tienen que ir descubriéndose nuevas maneras de servir a Dios. Y entonces, eso nos va, pues nos va haciendo pensar diferente. Porque ahorita, por ejemplo, pensamos mucho en lo material. Ajá. Y cuando no tienes mucho, por ejemplo, materia, mucho material, pues pensas más en Dios. Pero lo material te impide a veces pensar en Dios. Ajá. Entonces, este, tiene que haber algunas nuevas formas para poder servir a Dios. Entonces, ¿será un problema esto de que el sacerdote no puede casarse, Padre? Yo no lo veo así. No. Porque, este, por ejemplo, los ortodoxos, la otra rama también es cristiana. Ajá. Pero ya cuando se ordenan, ya no se pueden casar. Ajá. Y te admiten en la orden, no todos, con padres que son casados y padres que no están casados. Pero nada más pueden ser obispos los que no están casados. Ajá. Y son las mismas, más que son diferentes maneras de llevar el sacerdocio. Ajá. Por ejemplo, la misa, nosotros consagramos contra las manos así. Ajá. Y cuando están, este, los ortodoxos griegos. Ajá. Empiezan con, sacan un purificador. Ajá. Muy bonito. Y empiezan a hacerle así, alegrecito. Ajá. Nosotros decimos que el Espíritu Santo con eso se hace, consagra la hostia y el vino. Ajá. Y ellos hacen como así, ¿no? Y eso consagra. Es el Espíritu Santo que está bajando. Ajá. Pero hay que tener la, hay que estar en la, la mentalidad. Ajá. Aquí hay que ir la mentalidad a la que nos amuela. Ajá. A veces, si tú tienes la mentalidad cerrada, va a ser cerrado hasta, hasta que tú mueras. Aquí, por ejemplo, en Matehuala, ya este, como diosesis, contamos con seminario. Sí, contamos con seminario. Pero uno no está trabajando. Hay semin, se dice que hay seminario, pero todos los jóvenes que salen, los mandan a San Luis o a otros, ¿está? Ah, ok. O sea, ya deberíamos de tener nosotros un edificio, como sabes, de seminario. Como edificio hay. Ah, sí hay. Hay la casa educacional que está. La que está en Leandro Valle, la calle Leandro Valle. Por ahí, más o menos, por la Cruz Roja. Por la Cruz Roja Maracá del Antito. Ajá. ¿Y qué falta ahí, padre? ¿Jóvenes? Pues no. ¿O qué? No, yo creo que hay, hay muchachos que van a entrar, pero los mandan a San Luis. Y ahí están estudiantes. ¿Por qué no se han quedado aquí? Para, para ya irlos formando aquí. Ah, es que nos faltan sacerdotes. Ah, ok. Nomás traen dos, tres encargados ahí y ya. Ah, ok. Y que son los que buscan vocaciones, son los que luchan por que haya sacerdotes. Y en... ¿Y cómo es la, cómo es la función para seguir, este, buscando sacerdotes? ¿Cómo logran ustedes platicar con los jóvenes? Con la ayuda también de los demás sacerdotes que tienen parroquias. Ajá. Se organizan haciendo reuniones, muchachos que van y les preguntan. Y así, ¿no? Este, que van buscándole, pues, pues, van buscando a Dios y entonces empiezan a juntar. Y entonces ya hacen reuniones y entonces ya ven que si tienen cualidades, pues, se los traen. Y ya empiezan a hacerlos, este, pues, sí, a juntarlos y a conocerlos. En su caso, por ejemplo, cuando usted era joven, padre, antes de ingresar al seminario, ¿iba usted a misa? Yo era misa dominguera, porque mis papás todos los domingos venían a misa. Ajá. Hasta que no después, este, pues, ya descubrí muchas cosas y entonces empecé a hacerlas. Me acercaron como más a Dios. Ajá. El padre, este, ¿quién más era? Pues, Monseñor Cabrera vino aquí a Matehuala. Yo estuve en, yo era todavía muchacho cuando él estuvo aquí de vicario. Ajá. Ajá. Y, ¿quién más? El padre, Blas Maldonado, que fue el que más me estuvo jalando. Ajá. Pero el que me envió a las misiones fue Toño Torres, ese fue el que me dijo, síguile, sí. Ajá. Muy hace poco. Sí, muy hace poco, sí. En San Luis. En San Luis, sí. Ajá. Sí, pero esto sí, pues, fue creciendo, ¿no? Ajá. Pero yo siento que antes era la vida, ¿cuándo estaba? ¿Verdad? Porque estaba uno chiquillo, más bonita que ahora. O sea, ahora no, antes salías a la calle y jugabas en los parques y todo eso. Y ahora como que. Como que la tecnología nos está rebasando. Nos está rebasando, sí. Ya no, no hay niños que juegan al trompo, las canicas. No, no hay nada, no hay nada. ¿Cuáles eran los juegos de ustedes los niños? Eso era, el trompo, las canicas. Ajá. Este, jugaban a los desencantados. Ajá. Ah, no, nos corrían todo el tiempo en el parque. Se me hace que ya los niños de ahora no saben qué son los encantados. No, no saben ni qué, no saben eso, qué son los desencantados. ¿Y qué podemos hacer ahí, padre? ¿Eh? Por esta situación que se está originando, ¿qué se puede hacer para que los niños tengan una vida más activa, activa? Es que nos, nos están como absorbiendo todo el trabajo, que nomás es trabajar, 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 trabajar. Y no pueden salir ni con los hijos ni nada de eso. Y aquí hay que buscarle tiempo a los hijos, porque a lo mejor van creciendo solos, sin consejos ni nada. Y, padre, no sé ustedes, ¿cuántos hermanos son ustedes, padre? Nosotros somos, éramos diez hermanos. Porque es a lo que voy, en el caso mío también somos diez hermanos. ¿Se acuerdan? Antes las familias eran muy grandes. Eh, sí. Y sí, como que había más atención de los padres a los hijos, pero le digo, a lo mejor, tanta tecnología, y como dice usted, pues trabajar y trabajar, ahora el papá y la mamá trabajan. Ah, vale, sí. Antes nomás trabajaban, a lo mejor el papá. Sí, pero ¿cómo le hacían entonces? ¿Cómo, cómo sí salía adelante? ¿Por qué ahora es más difícil? La situación económica ha cambiado. Yo creo que va cambiando. Y tú dices, toda la tecnología nueva nos ha absorbido. Sí. Por ejemplo, ahí, cuando yo venía de allá para Misa, me acuerdo de Insurgentes, era una calle muy populosa, y ahorita como que está sola ya. Y tú puedes ir a bajar Insurgentes, nomás queda uno que otro nogal que ya se está muriendo. Sí. Y antes no. Toda esa zona de Insurgentes hasta el Parque de la Oregón eran nogales. Sí. Que se regaban con el agua. Ahora regresamos otra vez a la plática inicial de los cañitos esos que había. Del ojo de agua, con agua del ojo de agua. Y después se fue perdiendo todo eso. ¿Y qué tiendas había en esos años, padre, cuando usted era niño? Yo iba a la reinera, compré el maná con el maná, la reinera, quien más, el mercado. No había tiendas grandes aquí, más que pura tienda pequeña, en las esquinas. Y el mercado era el que más daba, se encontraba uno en la mitad de las cosas. Pero ahora era mucho, muy diferente, hasta las calles. ¿Te acuerdas que antes, en frente de Catrera, había una calle y bajaba por Reyes, una calle? Sí. Y ahora no, la pegaron. La cerraron ahí para hacer toda la plaza. Para hacer toda la plaza, sí. Ajá. ¿Y otros negocios? Negocios. De acordarme los nombres. ¿Así de los negocios importantes que tenía en Marte Huala? La Aurora. La Aurora de Ernesto Quijano. ¿Esa estaba dónde, padre? Aquí, en el mercado donde termina, en la callecía que entra ahí por el sitio. Sí, sí. En la esquina del mercado. A un lado de donde después fueron las tortugas. Ándale, sí. Ahora es la esquina del niño. La esquina del niño, sí. Que venden ahí mucho dinero. Por ahí, por ahí se estábamos la tienda. ¿Qué vendía don Ernesto Quijano? Ropa. Ah, ropa. Ropa. Y no me acuerdo qué más. Nosotros platicábamos con él, a veces, allí. Sí. Y entonces, otras tiendas, pues, ¿cuál sería? Lo que era Chalita. ¿Ya estaba Chalita? Sí. ¿Cuando usted era niño? Sí. Ah, ajá. Bueno, estaba allí, había un... Había un hotel en lo que es aquel lado de la tienda de... Allí de donde estaba la farmacia de Guadalajara a un lado. Ajá. Que la quitaron, que ya tumbaron allí. Sí. Allí estaba un hotel. Allí hacían, este, encuentros de boxeo. Ah. Allí había boxeo allí. Y también en el Otón. Allí hacían encuentros de boxeo. ¿De los cines nada más era el Otón el que estaba? Sí, cuando era más era... ¿O había otro cine? Me acuerdo que estaba el Minerva allí. ¿En dónde estaba el Minerva? En América. ¿O estaba acá? Me apenas me acuerdo. ¿Y si había funciones de cine? No, si había funciones de cine. Sí, nomás que todo, como que era de madera todo. Ah. Se quemó ese cine, ¿no? Ah. Y luego el cine, está el Otón, que también ahí. Pero yo me acuerdo que había hasta peleas. Fue allí en ese hotel que estaba ahí, ¿qué te digo? Ajá. Y aquí también había otro, no me acuerdo que otro hotel aquí, en Frensor, que lo que era Chalita. Sí, sí nos han platicado. Sí. Sí, porque la Chalita fue creciendo. ¿Empezó así como un localito? Sí, localito, sí. Luego fue... Luego fue comprando más... Más terrenos, sí. Y lo que ahora están en el estacionamiento, estaban las madres del Matel. Ah, sí. 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 Así es. Ahí estaban, todo ese pedazo era de las madres del Matel, pero tenían el colegio adentro con salones. Ah. Sí, porque yo sí llegué a entrar allí cuando estaba el colegio. Ah. Ya después se... Pues otras cosas que se me olvidan, muchas cosas. Yo estoy escribiéndolas, todo esto que ves, mira, por ejemplo, todo esto. Todo esto. Nada. Todo esto son fechas y todo lo que estoy estudiando, leyendo. Ajá. De... ¿De lo que usted llegó a hacer? De Matel. Ah, sí. Estoy intentando hacer uno... ¿Como un libro? ¿Un folleto? ¿Un folleto? ¿Un folleto? ¿Sí? ¿Y qué es así lo más interesante que ha escrito que lleva? No, ahorita no tengo gran cosa. Pero es un libro que voy como amasando muchas cosas. Ajá. A ver, que lo que hago es que estaba escribiendo varias cosas allí. Ajá. Y así, ¿no? Lo que hablan, por ejemplo, que veo un panteón ahí en San... Ahí en la Plaza de Armas, todo su rumbo. Sí. Que veo un panteón. Y estaba leyendo un libro de esos viejos que hablan de los mertites que enterraron allí. Ajá. Y también hablan de cuando en el... Cuando México perdió el terreno, el territorio de Texas, California, Nuevo México y Florida. Y entonces habla un poquito de cuando fue el combate allá, que se venían en retirada. Y aquí murieron varios soldados que se enterraron ahí en ese panteón. A un lado del San Salvador. A un lado del San Salvador, sí. Padre, también se habla y se dice que las iglesias aquí de Matehuala están comunicadas con túnel. ¿Ha escuchado de eso? Sí, sí, dicen. Nunca le he visto un túnel aquí yo de... Que haya. Ajá. Nunca he visto que... Un túnel que me haya bajado y me he visto... No. Pero hablaban de un túnel y el que vi un mollo fue allá en el Cerrito Blanco. Ajá. Que sí, la casota grandota que se ve de lejos. Sí, la que se veía en el cerro. Sí, me metí a ver y ahí vi un agujero allí que dice, no, pues es el túnel, pues es el túnel. Pero está tapado, está tapado ahí, no deja de entrar. Ajá. Sí, eso es lo que dicen, que están comunicadas las iglesias por túnel y que va a salir allá el cerro. Y las casas... Eso es lo que han dicho nada más, nunca se han comprobado. Y las casas de los hacendados, porque había muchas... Había muchas haciendas alrededor, pero se venían, tenían casas aquí en Matehual. Ajá. Ahí por toda la calle del Kinder para arribita, donde tenía las torres de una compra de semillas. Ajá. De mezquite, de semillas, de todo lo que compraba. Y ahí había casas de hacendados, por el caballo blanco, todo ese rumbo. Y hoy día tumbaron todo eso, están tumbando todo eso, ¿no? Sí, todas las partes, atrás de la presidencia. Atrás de la presidencia, sí. Y entonces ellos eran los que... Las torres eran los que mandaban en toda la zona, en todo el centro de San Luis. Tenían un comercio muy grande, muy bien organizado. Sí. Es decir, hemos escuchado mucho de esas pláticas de la actividad comercial de Don Blastor. De Don Blastor, sí. Incluso el traslado de vagones, de mercancía que llegaban en el tren. Sí. Llegaban camiones, vagones cargados, por ejemplo, de maíz. Todo. Imagina cuántas toneladas traía. Pero sí, y ahora el ferrocarril ya no existe ni aquí. Se acabó todo desde... ¿Usted llegó a utilizar el ferrocarril para trasladarse? Yo sí fui a Banegas varias veces. Fui a esta estación. ¿Usted ha estado en qué parroquias, padre? ¿Aparte de Matehuala? De parte de Matehuala he estado en Charcas, en Manegas. Después ya todo aquí en Matehuala, todo aquí en Matehuala. No sé por qué. Ya me quedé aquí. ¿Y aquí siempre ha estado su familia? Toda mi familia ha estado aquí. ¿Tiene aquí tantos hermanos? Todos mis hermanos. Mi papá y mi mamá ya murieron. Pero todos mis hermanos y los tíos que quedan también. Ellos están aquí. También nadie se ha ido. Todos están aquí. ¿Y su familia nadie más siguió la carrera del sacerdocio? No. ¿No? Nada más. No más yo. Sí. Y hay... O sea, ha sido familias aquí de sacerdotes. Ahorita me acuerdo de Fernando Calvo. Fernando Calvo era sacerdote. Era muy bueno para el fútbol. Sí. Y otros, pero también se me vino a la mente este Fernando Calvo. No, ya no me acuerdo de los demás nombres. Padre, pues a mí me da mucho gusto que nos haya aceptado platicar. Antes de despedirme, yo sí quisiera también que nos orientara en lo que es el protocolo de la misa. Hay momentos en que, por ejemplo, cuando se está consagrando, este, es un momento en el que se debe de mostrar más respeto. Lógico, está todo el respeto hacia la misa. Pero hay ciertas situaciones en las que tenemos que incarnos, ponernos de pie. ¿Cuáles son esos momentos, Padre? O sea, ¿cómo podemos explicarle a las personas que nos están escuchando a través de la radio, cómo debe ser su comportamiento en una misa? Mira, yo veo que en Mateoala está muy bien, como bien educada la gente en la misa. Aquí son muy católicos. Muy católicos. Y los momentos que deben, por ejemplo, de incarse, cuando se la consagración, la gente está muy respetuosa. ¿Hay lugares donde no hay lugar? No, no hay lugares aquí que yo... De toda esta zona. Es que cuando llegaron los franciscanos aquí a esta zona, no, este... Había mucha gente, pero... No enseñaron bien todo, pero la gente era muy respetuosa. El indígena antiguo era muy respetuoso de los demás. En esta zona no se desarrolló la guerra de los 50 años, lo llamaban así, que le corrieron a los españoles, sino más bien nos pasó por un lado. Pero, ¿por qué se dice que en el dialecto de Mateoala quiere decir que no vengas? Que era un grito de guerra para... Un grito de guerra para otro, para otro. Sí, pero que este... El indígena se dejó como conquistar. No, no se dejó. Fue muy fuerte. Y aquí, por ejemplo, cuando estaba en Oaxaca, todavía el indígena no podía montar a caballo. Ese era el rango solamente para los españoles. Y aquí no. En esta zona, aquí se pierde todo eso. Aquí todos iguales. Nada de que me conquistas. Sí, nada de que me conquistas. Y todos tus órdenes. Sí, no. Los panteones, por ejemplo. En la Huasteca, en los panteones, hay un camino en medio donde entran. El de este lado, el derecho, es el de los blancos. Y el de la izquierda, es de los indígenas. Entonces, estaba bien... Los libros esos que leo de castas, son de las castas, se ponen indígena. Blanco, español. Le ponen de qué rango era y de qué indígena era. Pero era un cristianismo que te lo enseñaban, pero no lo enseñaban con muy claro. Y ahora no. Yo veo que la gente es bien cristiana. Sí. Y muy respetuosa de Dios. Y se acercan a Dios. Yo mismo veo que a veces que tengo que preparar muy bien mis homilías. Porque tengo que hablarles de Dios. Ellos están esperando algo. Y no podemos decir, vamos a dejar eso ahí tirado. No. Se tiene que hablar bien de Dios. Y de Dios, porque a veces habla de uno. Yo cada vez que digo una homilía, me pongo a hacer oración y digo, Señor, que no vaya a hablar de mí, sino que hable de ti. Porque es bien importante hablar de Dios. Es el detalle. Y en la misa, te digo, nomás es de pie todo el tiempo y sentados en las lecturas. Y en la consagración y en caos ya se ponen de pie. Y después se da la comunión, que también ahí veo que es muy respetuosa la gente. Y se da la comunión y se regresa a su lugar y se quedan sentados. Y cuando se termina, empiezan a ponen de pie. Aquí en Matehuala se da la comunión, el padre la directamente a la boca de la persona. En otras partes siempre se daba en la mano. A raíz de la pandemia empezaron ya también aquí a darse en la mano. ¿Cómo lo ha tomado la gente? Son pocos los que se resisten a recibir en la mano. ¿Pero es correcto, padre? Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que la gente piensa que no, directo. ¿Pero qué tiene la mano? Está unida a tu cuerpo. Pero si estás mal de tu corazón, pues tienes mal la mano. Y si estás bien y te ponen una vez aquí, los recibes bien. Es como si los recibieras bien. No hay, a lo mejor nomás es por lo de la pura pandemia, que se te da la mano. Pero son pocos, pero es poquitos, no son casi nada. Normalmente en muchas partes de la república siempre se ha dado en la mano. Pero ahí también hay una forma de recibirle la mano, ¿verdad? No nada más es de poner la mano de cierta forma. Se ponen las dos manos. ¿Cómo es, padre? ¿Cómo es? Es que ponen la mano con esta. Y aquí ponen la hostia y tú la agarras y te la comes. Ajá. Sin moverse del lugar. Sin moverse del lugar. O allí mismo, cuando vas en la de fila. Ajá. Ah, ok. Ahí entonces usted pone la hostia y tú la agarras y te la comes y ya. Pero de todos modos, aunque tú te pusieras algo arriba, que no, que no quiero tocar, está mal. Sobre todo, yo creo que hay más resistencia de recibir la hostia en esta forma, pero por parte de las personas ya mayores. Sí, puede ser. Sí, verdad. Sí, también me fío en eso. Pero, este, no hay ningún problema que la reciba en la mano. Ajá. Porque yo pienso una cosa, cuando tú recibes a Dios, lo recibes plenamente en ti, pero si tú no lo, no lo, si tú eras en pecado, no lo recibirías. Y además, aunque te den la hostia y estás en pecado, no hay unión porque estás en pecado. No hay unión con la hostia, con Dios, porque estás en pecado. Tienes que estar en gracia de Dios para decir esto, recibo a Dios y esto estoy en gracia de Dios. Y entonces cuando yo digo, le hago esa unión de Dios y nosotros. Y entonces no hay por qué tener miedo ni nada. Antes de hacer alegría, mira, ¿quién recibe en mi mano? A Dios. Aquí tengo a Dios en mi mano. Y entonces, si Dios se manifiesta ahí, en ese momento, pues tengo que recibirlo así. Pero que le tenga miedo, oye, no, es que no, ¿quién sabe qué? Pues no. Son ideas que surgieron por ahí. Y también ideas que algunos padres, es que se tienen que poner en la mano. Padre, ¿y para poder recibir la comunión hay que confesarse? Hay que confesarse. ¿Se da el caso de que hay personas que no se confiesen y que reciben la comunión? Sí, se da el caso. Hay muchas veces cuando hacen matrimonios o fiestas así, de ese tipo, de 15 años y todo eso. Va a comulgar, sí, pero como que se quedaron pensando. No, pero bueno, sí, y como una hostia, pero te digo, no hay un contacto, porque tienes que estar en gracia de Dios para poder recibir a Dios. Si no, te lo comes, pero no hay contacto, porque te faltó esa gracia que te da Dios. Oiga, Padre, ¿y la importancia de la función de los enfermos? Ahí también, pues es que todos estamos habituados a hacer eso, pero ya te hablan a cuando ya va a morir la persona. Entonces a lo mejor a veces no se da cuenta de que va a morir o ya, pues ya se dormió uno, se va durmiendo. Aunque respire tantito, pero está como se ha dormido todo. Y a lo mejor le pones tú como un acto de fe en los santos óleos. Pero tiene que ser cuando está en plena conciencia el enfermo. Los santos óleos deben de ser en plena conciencia. En plena conciencia todavía. Pero si ya no, es un saludado. Haciendo su acto de fe también uno. Porque cuando te acercas a Dios ya de esa manera, tú ya estás pidiendo perdón a Dios de todo. Estás perdonado casi. Ya nomás te falta que te dé el Padre, te dé la bendición. ¿Anteriormente se veía más esto de los santos óleos o sigue siendo igual, Padre? Como que ya no veo yo esto de los santos óleos como hace años. No, como que sigue siendo igual, pero no te piden muchos. Yo también he tenido... Sí, por eso le digo, ya no muchos, ya no. Anteriormente sí, ¿verdad? Anteriormente sí. ¿Qué estará pasando ahí? Pues es algo que de los mismos deudos que no le piden. Porque piensan que si le hablamos al Padre para que me dé los santos óleos, es que ya se va a morir. Ya se va a morir. Entonces cuando llegas tú y te vas, ya me voy a meter en el Padre, ya me voy a morir. Y antes, como bien lo dice usted, las personas querían morir en gracia. En gracia. De Dios. Sí. Y ahora efectivamente los mismos familiares dicen, no, es que yo no puedo traer al Padre porque yo no quiero que se muera. Yo no quiero que se muera, exactamente. Pero no precisamente es para... esto de los santos óleos no es precisamente para... No es para morirse, no. Ajá. Es para estar en gracia de Dios. Ajá. Sí. Y entonces, por ejemplo, hasta en los actos de difuntos que había, ponían... ¿De qué parroquia era? Ajá. Ponían el Padre que la... que le puso... que estaba allí, que la enterró. Y ponían... este... la enfermedad de que murió. Y ponían... este... murió con los sacramentos. Todos los sacramentos. Y entonces... y nomás ponían el nombre. Fue la neta. Pero le ponían eso. Que a mí no me gusta, pero pues ni modo, ya pasó la historia. Fue... este... indio. Español. De... a veces de Charcas. Ajá. O de otros... de Pino Zacatecas también venían hasta acá. Ah, ok. Y es que antes, anteriormente, la parroquia, hace muchos años, la parroquia aquí de toda esta región pertenecía a Charcas, ¿verdad? Sí. Y... y era muy grande. Ahorita... aquí traigo muchos municipios de... de... de Dr. Royo Nuevo León. Ajá. De Saltillo. Ah. De Guadalcázar. Entonces... entonces todos venían aquí... Te acuerdas que decían los comerciantes que Matehuala era un centro comercial y que 300 kilómetros a la redonda todo el comercio que había en Matehuala. Era un centro económico muy fuerte en Matehuala y todavía, pues cuántas tiendas grandes hay aquí y vienen aquí. Y vienen de Zacatecas, de Cuevila, de Nuevo León, de Tamaulipas y todos van a caer aquí a compras. Muy bien. Padre, pues muchísimas gracias. Ya el tiempo se nos termina, pero ojalá que tengamos la oportunidad más adelantito de seguir platicando con usted. Ándale pues. ¿Algún mensaje, Padre, para las personas que están escuchando en la radio? Saludos a todos y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Cómo hay que prepararnos para el año nuevo cristianamente, Padre? No, pues hay que pensar bien lo que tengo, que lo cumpla, porque muchas veces los cristianos nomás nos acordamos los tres primeros cuatro días o una semana, pero después se nos olvida y no hacemos esfuerzo. Hay que ser, los cristianos tienen que ser hombres de esfuerzo, hombres de oración y hombres de amor, dando testimonio de Dios. Gracias, mi amor, Padre.